Esta noche en EBTV Miami será posible que alguien pueda saber cómo murió este líder revolucionario Carlos Lanz porque después de dos años aparece Tarek dando detalles pavorosos, espeluznantes de cómo lo habrían asesinado a toda punta según las teorías que él maneja hacia su propia familia detalles escabrosos de cómo encontraron su cuerpo también hoy vamos a estar conversando con el tiempo de Colombia porque medios colombianos habían dado por muerto a Iván Márquez ahora el tiempo dice que fuentes de inteligencia de su país les han confirmado que Iván Márquez habría sobrevivido a este ataque en su contra y que estaría gravemente herido en este momento dentro del territorio venezolano no solo eso, hoy también vamos a adentrarnos en un informe internacional que firman 23 países y que nos da una de todas esas razones que uno podría pensar existen pero esta se hila muy bien con ese resultado de lo que fue el informe de la misión electoral de la Unión Europea porque esta es una prueba contundente de que en Venezuela no puede haber ninguna elección que sea libre ni justa, ni primarias, ni presidenciales los espero esta noche a las 8 solo por EBTV Miami